Otra vez a la región de Tarapacá no le fue bien en la prueba CIMSE, según se conoció este martes al publicarse los resultados de la prueba 2013 aplicada por primera vez a todos los niveles. Otra novedad fue que en esta oportunidad se dieron a conocer resultados de factores no académicos que influyen en la educación, tales como autoestima y motivación escolar, clima de convivencia escolar y participación y formación ciudadana en los colegios. En lo que respecta a lo académico, por ejemplo, en cuarto básico el 32,7% alcanzó nivel de adecuado en lectura, mientras que solo el 20,6% lo hizo en matemática. Aparece Tarapacá bajando nuevamente, digo nuevamente porque ha sido año tras año, pero la verdad es que nosotros, no puedo abstraerme yo del análisis respecto a la posición que tenemos con nosotros, como colegio y como profesores de Chile. Nosotros pensamos y ahí estamos de acuerdo con lo que planteó Valentina Quiroga ayer, la subsecretaria de Educación, en términos de que se van a introducir el segundo semestre las leyes de carrera docente y las leyes que todavía faltan por venir. Es importante ese cambio a la forma en que se toma esta prueba, que hoy día no hace sino listar un marketing, digamos un listado de colegios de acuerdo a estos resultados que sirven solamente para el marketing de los colegios, que no tiene ninguna implicancia, yo lo digo como profesor, no tiene ninguna implicancia en el desarrollo y en los aprendizajes. Para el colegio de profesores, lo más importante es aplicar cambios a la prueba que permitan disminuir la brecha entre establecimientos particulares pagados y los municipalizados. Si uno le hace un seguimiento a los colegios que hoy día, por ejemplo, descartando los que siempre suben, que son los particulares pagados, que tienen muchos recursos para educar, los demás suben, bajan, suben, bajan, por lo tanto no son tendencias en largo plazo. Así que esperamos esos cambios que anunció el Ministerio de Educación ayer y que no sea una prueba que mida movilidad social, que mida pobreza, sino que mida efectivamente desarrollo, aprendizaje y seguimiento de los niños en todo el país. El CIMSE fue aplicado entre el 8 de octubre y el 20 de noviembre de 2013 y en esta oportunidad la rindieron estudiantes de segundo, cuarto, sexto y octavo básico, además de segundo año medio. Para la Fundación Educacional Coyahuasi aún hay muchos cálculos que hacer de estos resultados, aunque se debe seguir reforzando la educación. Hay que hacer un montón de cruces todavía para poder tener un análisis bastante acabado. Sin embargo, sin tener hoy día todavía tanta claridad de cómo se han comportado los resultados en la región, sin duda que el desafío es grande. Tenemos que seguir trabajando en la misma línea. Los resultados en general de mejoramiento son visiones de largo plazo y eso implica que nosotros sigamos en las colaboraciones que tenemos en una línea de trabajo reforzando los distintos elementos que esto involucra. Sin embargo, no esconden la satisfacción al conocer los buenos resultados obtenidos por el Liceo Juan Pablo II de Alto Ospicio, donde la Fundación colabora. Bueno, estamos felices porque, bueno, ahí si hablamos de esos resultados, estamos dentro del 5% mejor del país. Eso es realmente un tremendo resultado. El colegio ha tenido un desarrollo y esto implica una consolidación y lo más interesante con alumnos de una comuna tan vulnerable como Alto Ospicio y con un 90% de vulnerabilidad según la calificación que tenemos en el colegio. Eso demuestra que se puede lograr trabajando con seriedad y en una tremenda colaboración y coordinación con el municipio, en este caso, y el Ministerio de Educación. Más allá de algunas excepciones, los mejores resultados en el CIMSE 2013 en Tarapacá están dentro de los establecimientos particulares y particulares subvencionados como son el Colegio Lirima, el Colegio Nimara, Hispano Británico y la Academia Iquique.